Convulsión Formaciones de formaciones Hacen a Convulsión una banda de 11 años De punk rock local De que ahora quieres volver Yo que no puedo responder Ya, ya, vivo Ya no, ya no está mi casa No sabes más No me vayas a buscar Ya no, no, no No me molestes Ya no quiero verte más ¿A dónde está? Porque yo no soy para ti Porque vos no sos para mí Lo nuestro no tiene solución Porque el negocio ya me aburre Ya en el cambio me hace feliz Hoy solo me quiero divertir Ya no, ya no está mi casa No sabes más No me vayas a buscar No, no, no No me vayas a buscar No me molestes Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Quiero verte Ya no quiero verte más Quiero verte Ya no quiero verte más ¡Gracias!